¡Suscríbete! 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 Ya está arribando el ejemplar Andy Alexandra Chabel en el tercero, Acután en el cuarto Cuando viene a girar la última curva Entra en la recta final Con la yegua Jock Price Dominando, insiste, Miss Península Por la parte exterior de la pista Miss Península pasó al primer puesto La yegua Jock Price conserva el segundo Chabel en el tercero Porque Miss Península se muestra dura de vencer Y no lo duden No puede perder La tercera del programa La yegua Miss Península Ganó el 7 Miss Península Segunda Jock Price En el tercero Chabel en el cuarto, Acután Quinta, Boca, Piano Blue La Moon arriba en el último lugar La recta final Oriana Princess Adelante a la carga Por la parte central de la pista La yegua Kerk Karin Kerk Karin Está emparejando con la yegua Oriana Princess Que se resiste en el primer lugar Dominando Oriana Princess Insiste Kerk Karin Por la parte exterior de la pista Pasó la yegua Kerk Karin A dominar la cuarta del programa Acelera y toma ventaja De tres cuerpos en el primer lugar Y no lo duden No puede perder Kerk Karin Les ganó Kerk Karin Número 7 En el segundo Oriana Princess En el tercero Señorita Poc En el cuarto La yegua Honey Dancer Mi Felicia En el último lugar Del último codo Bondi está dominando la carrera En la recta final Takanori se viene colando En el tercero Se quedó The Power Angel En el cuarto anda Power Marine Interesante el clásico Bondi está peleando El primer lugar Con The Power Angel Takanori en el tercero A la carga Viene The Power Marine Pasó Bondi A dominar el clásico Bondi dominando A The Power Angel En el tercero Power Marine Adelante Bondi Ganando el clásico Para Guanajuaman Domina Bondi Número 5 Ganó Bondi En el segundo Power Marine Tercero El ejemplar de Power Angel Cuarto Gran Niño Quinto Shadrack Luego Takanori Cuando comienzan el giro Del último codo Máxima emoción En la recta final Tevez Torres Sigue dominando La carrera Se cuela El tordillo Juan Alvarito Por la parte interna En el tercero Se quedó El caballo Indy Par De Vestorre Sigue dominando La primera válida Para el 5 y 6 Nacional Y está tomando Más y más ventaja Adelante De Vestorre En el segundo Indy Par En el tercero Sky Par Porque De punta A punta Gana El caballo De Vestorre Muy fácil La primera válida Ganó De Vestorre En el segundo Indy Par Tercero Sky Par En el cuarto Juan Alvarito Con Deportivo Luego El caballo Gordo Louyer Tomas En el último Puesto Y por dentro Anda Priamo Cuando están entrando En la recta Final Está dominando Ligeramente Por el centro El caballo Gulliver Pero se viene colando Ya por la parte interna Cerrero Y pasa a dominar La carrera Al final Viene atacando El caballo Rubén El caballo Rubén Bray Cerrero Está dominando La carrera Rubén Bray A la carga Y Pegasos Lujalo Por la parte central De la pista Está dominando La carrera Cerrero Pegasos Lujalo Se da a su enemigo Cerrero Adelante Insiste Pegasos Lujalo Adelante El 10 Emparejo Ganó por fuera El caballo Pegasos Lujalo En el segundo Cerrero Luego Royal Dream Con Fast Jeter Tilde y Minina Cuando están entrando Ya en la recta Final Y sigue dominando Catiraceli En 23-4 La marca Para los primeros 400 metros En la recta Final Catiraceli Está dominando La carrera En el segundo La libanesa En el tercero Isla Dorada Catiraceli Sigue dominando La tercera Válida Para el 5 Y 6 La libanesa Trata de acercarse Por fuera Pero adelanta El 2 De punta a punta Les gana la carrera Domina Catiraceli Número 2 La libanesa Para el segundo Ganó Catiraceli En el segundo La libanesa En el tercero Dama Estelar Luego está llegando Lady Minina Con Indichards Fede cuando Comienza en el giro Del último codo Máxima emoción En la recta final Y el favorito Jorge Classic Que está dominando La quinta Válida Para el 5 Y 6 Doble M Corre en el segundo En el tercero Viene atacando El caballo Catiraceli Está dominando Jorge Classic La cuarta Válida Para el 5 Y 6 Doble M En el segundo Porque de punto De punto De punto a punto Les gana El número 2 El favorito Jorge Classic Con Mario Sánchez Ganó Jorge Classic Número 2 En el segundo Doble M Tercero Catiraceli Rafa Cuarto Piquete Quinto Aguajero Sexto El Gran Abude Luego Al Enfede Papachico Vienen al giro Del último codo Entran en la recta Final En la quinta Válida Para el 5 Y 6 Y Mario Angel Queen Tomó ventaja De 3 De 4 De 5 Cuerpos En el primer lugar Melivea Para el segundo Desde el fondo Mejora Demi Porque Mario Angel Queen De punta A punta Les gana Y ya luce Insuperable En la delantera La que lo fue El 9 Mario Angel Queen En el segundo Viene arribando Por la parte interior Celas Sobre Melivea Cuarta Demi Quinta Hoy Suprai En el sexto lugar Lady Marine Luego Cuando Intraga En la recta Final Están Demen Y Raygol Luchando El primer puesto De vida Raygol En la última Del programa Acelera Y toma Ventaja De 2 cuerpos En el primer lugar Ataca Doctor Zoré Por El caballo Doctor Zoré Corriendo mucho Y mejora Soncha En los metros Finales Pero Raygol Se muestra Duro de vencer En la última Del programa Y no lo duden Les gana Raygol Les ganó Raygol Segundo Doctor Zoré Tercero Mumu En el cuarto Están Demen Quinto El caballo El señor Juan Soncha Impara Jesús Perfectuso En el último Way Las jugadas Exóticas Son las que más pagan Te presento 4 formas de ganar En una sola carrera Ganador Ganador Ganas acertando el primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando los tres primeros lugares En una carrera Superfecta Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más